El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, celebró el anuncio hecho por la organización Ramírez en el sentido de construir el proyecto Esfera Morelia, un desarrollo que incluye espacios comerciales, oficinas, restaurantes, un hospital y un hotel de cinco estrellas sobre una superficie de 25 hectáreas en la zona multicentro de las Américas. Se trata de una inversión multimillonaria producto de la confianza que se tiene en nuestra ciudad, destacó el alcalde Alfonso Martínez Alcázar, al tiempo de remarcar que Morelia se ha convertido en un polo de desarrollo comercial y turístico, gracias, entre otros factores, al mejoramiento de la seguridad. Destacó, Morelia cuenta con enormes ventajas competitivas por su conexión al puerto de las Arucárdenas y la cercanía, a tres horas al 60% de la población nacional, aunado a su beneficiosa ubicación geográfica en un diamante del centro del país. El edil capitalino recordó que Morelia rompió el año pasado la barrera del millón de pasajeros y la tendencia es cerrar por encima de esa cifra, informó para Red 113, Luzma Cervantes.